Saludos, compañeros. Hoy los quiero invitar a que conozcan un poco más sobre mí. Mi nombre es Sandro Cruz. Tengo 39 años y soy profesor en el Colegio Panamerican School. Realmente soy graduado de Ingeniería en Ciencias Informáticas, pero siempre me he desarrollado como profesor y desde hace 8 años estoy trabajando como profesor de Física. Aquí vemos a algunos de mis estudiantes listos para salir para la Olimpiada de Física. Imparto clases a los grupos de décimo, once y doce de Ciencias. Mi experiencia como estudiante en plataformas virtuales ha sido básicamente un taller sobre estrategia de educación sincrónica que fue impartida por la Universidad de Panamá y también el año pasado estuve en el diplomado de robótica de Steam con énfasis en olimpiadas robóticas que fue impartido por Fundestim. Mis expectativas con esta capacitación son adquirir nuevas herramientas y mejorar mis habilidades para planificar mejores actividades y al final repercutirá en una mayor implicación de mis estudiantes en su proceso de aprendizaje. Algunos de mis pasatiempos son la astronomía, me gusta mucho las ciencias espaciales, viajar, conocer nuevos lugares, tocar piano, sobre todo música clásica y la tecnología, sobre todo la programación de aplicaciones. Por cierto, acá les dejo un código para que entren a la tienda de Windows donde tengo publicada una aplicación que se llama Teacher Binder, que básicamente son herramientas para el trabajo en el salón, tomar la asistencia, llevar el control de las notas y de las actividades. Mi disponibilidad de tiempo sería en las tardes una vez que terminan las clases y también los sábados. los sábados. Acá les dejo algunas instantáneas de la ciudad de Panamá donde radico, está el biomuseo, muy interesante. También el aeropuerto de Tucumán, la terminal número 2, excelente, te la recomiendo. Y una vista de la ciudad. Eso es todo con respecto a mí. Si tienen alguna otra pregunta, algo que quieran compartir conmigo, acá les dejo mi correo para que se puedan comunicar conmigo. Muchas gracias. Gracias.